Para obtener el máximo rendimiento de tu Xfinity TV, tienes que programar el control remoto que viene con tu caja de cable suministrado por Comcast. Este video te guiará a través de los sencillos pasos para programar el control remoto universal de tu Xfinity TV, para que puedas controlar dispositivos como tu televisor, el reproductor de DVD o el sistema de audio. Si esto se parece al control remoto que viene con tu caja de cable Xfinity TV suministrado por Comcast, entonces sigue viendo. Si esto no se parece a tu control remoto, por favor para y vuelve al menú de ayuda y servicios de On Demand y ve a la carpeta de control remoto para encontrar el que se adapte a tus necesidades. El control remoto universal Xfinity 3 programable viene preprogramado de fábrica para operar la caja de cable Xfinity suministrada por Comcast. Para controlar otros dispositivos de entretenimiento del televisor, puedes programar tu control remoto mediante los siguientes pasos. Paso número 1. Enciende un dispositivo. Por ejemplo, tu reproductor de DVD e inserta un disco. Paso número 1. En el control remoto, presiona la tecla del dispositivo una vez. Usa la tecla AUX o Auxiliary para programar el control de un amplificador de audio o receptor, un reproductor de DVD, PBR o BCR, así como un DVR. Paso número 1. Oprime y mantén pulsado Setup hasta que el modo seleccionado parpadee dos veces. Luego, suelta el botón Setup. Paso número 1. Busca el código para tu dispositivo en los códigos del fabricante que figuran en la guía que viene con el control remoto. Estas marcas se encuentran en orden alfabético con los códigos más populares en primer lugar. Paso número 1. Introduce los primeros cinco dígitos para tu dispositivo. Si se realiza este procedimiento correctamente, la tecla del modo seleccionado parpadeará dos veces. Si ingresas un código inválido, la clave del modo seleccionado mostrará un parpadeo largo y saldrá del modo de programación. Repite los pasos 2 a 5 con un código válido. Paso 6. Apunta el control remoto a tu aparato y oprime el botón de encendido una vez. El dispositivo se debe apagar. Si no responde, repite los pasos 2 a 6 probando cada código para tu marca hasta encontrar uno que funcione. Y el paso número 7. Repite los pasos 1 a 6 para otro dispositivo que desees controlar. Si tu dispositivo de entretenimiento en el hogar no responde al control remoto después de probar todos los códigos listados para tu marca, o si tu marca no aparece en la lista, intenta buscar tu código. Por ejemplo, después de haber probado todos los códigos del televisor y todavía no puedes hacer que el control remoto opere tu televisor, sigue estos pasos. Paso número 1. Enciende tu televisor. Paso 2. En el control remoto, presiona TV una vez. A continuación, presiona y mantén presionado Set Up hasta que la tecla parpadee dos veces. A continuación, suelta la tecla Set Up. Paso 3. Introduce 991. La tecla TV parpadeará dos veces. Paso número 4. Oprime y suelta el dígito 1. La tecla TV parpadeará dos veces. Ten en cuenta, sustituye 1 con 0 si estás buscando un código de cable. Paso número 5. Oprime el botón de encender y apunte al control remoto hacia el televisor y oprime canal una o más veces hasta que el televisor se apague. Paso número 6. Presiona Set Up una vez para guardar el teléfono. Paso número 7. Para buscar los códigos de otro dispositivo, repite los pasos 1 a 5, pero sustituye la tecla AUX para el dispositivo auxiliar que estás buscando. Por ejemplo, un reproductor de DVD o un sistema de sonido. Ahora ya estás listo para experimentar Xfinity TV y serás capaz de hacer funcionar el dispositivo auxiliar que programaste en tu control remoto universal. Gracias por ser un cliente Xfinity.